Nunca lo hemos hecho, nunca hemos mal juzgado un sencillo High Energy que sea resultado de alguna composición que se haya realizado en épocas pasadas. Dentro de este ambiente resulta lógico que todo aquello que tenga más de 100 bits por minuto sea aceptado por el simple hecho de contener el ingrediente básico para evitar a bailar. Sin embargo, nos cuesta aceptar que un sencillo de la era discotec, que es indiscutible aceptar que tuvo su momento de gloria, se ha traído a la era High Energy como si nada hubiera pasado. Habit Stapet Tensing Yet, un sencillo original de 1978, escrito por Gloria Jones e interpretado por un muy muy nutrido grupo de funk británico llamado González, que ciertamente no tenía nada que ver con la música disco. Con este sencillo logra un impacto de esos considerables, sin embargo, y contabilizando lo que podemos llamar malo del tema, es que es puesto nuevamente al mercado por tres músicos radicados en Londres. Los británicos Marvin Howell Cashfield, Tony Atkins y el francés Jean-Claude Valvas, que respaldados por una pequeña casa disquera llamada Michael Records, presentan al grupo de estudio Faces y así relanzan Habit Stapet Tensing Yet. Siete años después de su gran aparición, sin siquiera dejar que el sencillo original se enfriara o fuese quedando en el olvido, asunto que demerita mucho la calidad de este relanzamiento. Sobre todo, si consideramos que la variación del tema entre una era y otra no es en lo absoluto ninguna, es decir, que no notamos siquiera un cambio que pudiera hacerlo sentir diferente. En realidad es que Habit Stapet Tensing Yet con el grupo Faces no podemos decir que sea un tema malo, lo que sí podemos decir es sin miramientos que tenemos en nuestras manos un sencillo, que para las exigencias, los términos, los requerimientos, los estándares y sobre todo la aceptación del público que es quien se encarga de hacerlo perdurable, el sencillo está de sobra. El invitado solamente en Inglaterra, España y Venezuela, Habit Stapet Tensing Yet con el grupo Faces, una obra que a todas luces solo pretendió generar ganancias a sus productores, que de haber ocurrido así la verdad es que no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que en algún momento algún DJ recordará que tiene ese vinil en su colección y que solo por recordarlo expondrá en algún evento y que pasará sin pena ni gloria tal como ocurrió en 1985. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!